¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio de ver a la pobreza acechando el alma? Mi sueño de ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, una patria amiga repartida entre todos y todas. Jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva cita en su programa El Ciudadano TV. Es un gusto poder compartir con ustedes la información más relevante de la semana. En esta ocasión nos acompaña el periodista Luis Prado, presentador invitado. ¿Qué tal Luis? Bienvenido a El Ciudadano TV. Muy bien Verónica, muchas gracias amigos y amigas. Empezamos esta nueva jornada informativa con los titulares de las noticias generadas en los últimos siete días. Ecuador define la negociación con la Unión Europea en el mes de julio. La campaña La Mano Sucia de Chevron llega a la cumbre G77 realizada en Bolivia. Dirigentes parroquiales y líderes barriales destacan apoyo del gobierno nacional. En nuestro segmento Hable Ecuador les contaremos sobre la ayuda gubernamental para las personas con discapacidad. Empezamos con la información. La tercera ronda de negociaciones con la Unión Europea culminó, sin embargo el proceso aún no llega a su fin. Las expectativas son positivas y se espera que en julio de este año un nuevo encuentro en Bruselas cierre de manera definitiva la negociación, concretando el camino más propicio para el Ecuador. Ecuador actualmente se encuentra negociando un acuerdo de comercio multipartes con la Unión Europea. La ventaja más importante es brindar la certeza jurídica de acceso al mercado europeo, mismo que ahora depende del vaivén de los programas de preferencias arancelarias. Es preferible cerrar la negociación que quedarnos afuera y creo que es indudable que esto ayuda a poder fortalecer la decisión de que hay que avanzar dentro, obviamente, de los parámetros que claramente ha estipulado el presidente. Cabe mencionar que la Unión Europea es el principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador, representando en el 2013 el 25% del total exportado al mundo, con un monto de 3.051 millones de dólares. Los principales productos exportados fueron bananas 23%, camarones, langostinos y demás mariscos 22%, atún en conserva 21%, extractos, esencias y concentrados de café 5% y rosas 5%. La oferta exportable ecuatoriana se ha venido beneficiando del sistema de preferencias arancelarias, mismo que vence en 2014, en razón de que la Unión Europea ha catalogado al Ecuador como país de renta media durante tres años consecutivos. En 2011 y 2012, la Unión Europea fue nuestro principal destino de las exportaciones de actores de la economía popular y solidaria, representando en promedio el 84%. Se realizaron cerca de 27 capítulos del arancel y estamos hablando de un monto importante de productos dentro de estos 27 capítulos, también se establecieron los temas e identificaron los temas de sensibilidad de ambas partes. Entre los principales objetivos de la negociación están el acceso a un solo territorio aduanero de 28 estados con liberación de aranceles y restricciones de manera inmediata, prácticamente para la totalidad de la oferta exportable del Ecuador, así como garantizar el equilibrio macroeconómico y la dolarización, contrarrestar los efectos derivados de los subsidios agrícolas europeos y proteger la producción nacional. Además, mantener la capacidad regulatoria del Estado ecuatoriano en sectores estratégicos y preservar las compras públicas como instrumento de desarrollo. Siempre el objetivo del Ecuador y de Europa es lograr un acuerdo que sea de tipo ganar-ganar. Esos son los acuerdos que se mantienen a largo plazo, asegurando a la ciudadanía ecuatoriana que este acuerdo sea realmente beneficioso para el país, que el costo de oportunidad sea positivo, que realmente demuestre que es importante y beneficioso cerrar la negociación. Con ello, se busca proteger los sectores sensibles de la economía y potenciar su participación en el intercambio comercial, lo que se ajusta en gran medida a un acuerdo para el desarrollo, en donde se incluye el enfoque de cooperación técnica a la que el Ecuador aspira. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV Ciudadanos de todo el mundo se unieron a la campaña La Mano Sucia de Chevron, que esta vez tuvo lugar en el país hermano de Bolivia durante la cumbre del G77 más China. Ellos condenaron la contaminación producida en la Amazonía ecuatoriana e hicieron un llamado para denunciar las acciones de esta petrolera. Ciudadanos de Bolivia, Argentina, Venezuela, Irán y Bangladesh se unieron a los cientos de personas que rechazaron a la petrolera Chevron y la contaminación que dejó en nuestra Amazonía. La campaña nacional La Mano Sucia de Chevron sigue recorriendo el mundo. Esta ocasión se presentó en la cumbre del G77 más China, que se realizó en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. En este importante foro mundial, el Ecuador presentó evidencias de los daños que aún persisten en el sensible ecosistema amazónico y denunció la campaña de desprestigio que emprende Chevron contra nuestro país. Céline Meneses, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos habla sobre el apoyo que ha recibido esta campaña. Mucha gente quiere poner su mano en la pintura como símbolo del petróleo para enseñar su respaldo al Ecuador en contra de Chevron una vez que se entera. Van a ver las fotos, se quedan muy impresionados de ver que la contaminación después de más de 30 años se queda ahí. Iván Ailaga, periodista de Bolivia TV, también se sumó a la campaña y recalcó que es importante que la ciudadanía conozca la contaminación que sufre la Amazonía ecuatoriana, para que esta historia no se vuelva a repetir. Como periodistas creo que también es nuestra labor informar al mundo, hacer que las personas se informen sobre este daño que hace este tipo de empresas. Por su parte, Arduzquín Rengel destacó la voluntad de países como Venezuela para sumarse a Ecuador y enfrentar a Chevron. Creemos legítimo el reclamo de la República del Ecuador y consideramos que se debe preservar el medio ambiente contra cualquier cosa. La campaña La mano sucia de Chevron seguirá convocando a más voluntarios de todo el mundo, con el único propósito de que el planeta conozca la verdad. Nos vamos a una pausa comercial, pero les recordamos que si se han tomado fotografías con el presidente Rafael Correa, ustedes los pueden descargar ingresando a la página www.presidencia.gov.ec y dando clic en el banner Tu Foto con el Presidente. Ya volvemos, quédense con nosotros. Estamos de regreso en el Ciudadano TV para compartir nuestro canal. contarles cómo el gobierno de la Revolución Ciudadana ha contribuido al desarrollo integral de barrios y parroquias del Cantón Quito. Alangasí es una muestra de ello y sus habitantes destacan cómo estas decisiones políticas han mejorado su calidad de vida. La historia y costumbre se envuelven a la parroquia de Alangasí, ubicada al sureste de la ciudad de Quito. Fiestas tradicionales como el Inti Raimi y el Corpus Christi son parte de la cultura de esta centenaria tierra, que hoy mira con alegría su presente y futuro. Los infocentros comunitarios son parte de esta realidad que vive la localidad, que hasta la fecha ha beneficiado a más de 600 personas. María Álvarez es una de ellas. Me motivó para yo misma iniciar o siquiera aprender a apagar el computador y por lo menos de lo que estamos aprendiendo sí está un poco más avanzado. Aquí viene gente de ver internet y todo eso porque como es gratis. Mientras que para Janet Quilumba aprender informática ha sido una necesidad. Ahora los conocimientos adquiridos los replica en casa y con sus compañeras. Esa fue mi motivación para venir para acá, para ayudarles a mis hijos, para que hagan sus tareas y para contestarles preguntas que a veces uno no se sabe de dónde contestarles. María Eugenia Atahualpa, facilitadora del Infocentro de Alangasí, menciona que en la actualidad desconocer las nuevas tecnologías de información y comunicación es aislarse de la sociedad. Porque ahora todo trámite se realiza a base del internet. Entonces, ¿qué necesidad que es de la comunidad estar al alcance de los conocimientos? Si sabe el internet, si sabe manejar el computador, si sabe prender un computador y tener, relacionarse con esa herramienta, una persona se va a sentir muy útil en la vida. Pero para la ciudadanía y las autoridades las expectativas crecen con lo que se proyecta en salud y educación para esta parroquia. Comprando ya los terrenos para donde se inaugurará, donde se construirá el centro de salud tipo B, definitivamente que no estamos nosotros, no lo estamos porque hasta aquí durante toda una historia de vida, lo único que hemos tenido es un subcentro de salud con un médico. Hay una infraestructura bastante amplia, tenemos bastante espacio en el colegio y yo creo que ahí se va a implementar y ahí va a ser el Colegio del Milenio. Alan Gassi es solo una muestra del trabajo logrado con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, un criterio que lo comparten más dirigentes y líderes comunitarios que aprovecharon la invitación realizada por el primer mandatario para destacar el apoyo del Gobierno Nacional. Tenemos bastante apoyo los gobiernos parroquiales, todos los gobiernos parroquiales porque en primer lugar tenemos un poco más de presupuesto de los gobiernos anteriores, este año tuvimos otro incremento donde nosotros podemos administrar mejor la parroquia. Nadie puede negar que el país ha cambiado, ni un ciego puede decir que no ha cambiado porque se ve del norte al sur y del este al oeste. Es la primera vez que un presidente recibe al pueblo en el palacio y para nosotros es un honor bien el más grande que puede haber para nuestra clase social, especialmente para el Comité del Pueblo que nunca tuvimos la oportunidad de entrar ni siquiera al patio, peor aún al muestro como hemos tenido esta ocasión. Como Samuel Quispe, hoy todos los ciudadanos tienen la puerta abierta del Palacio de Carondelet, que luego de décadas finalmente es la casa del pueblo ecuatoriano. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Ángel Zulca, Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Y en otros temas les cuento que Ecuador lidera el índice de actividades emprendedoras a nivel de toda América Latina. Y es que solo en el año 2013 Ecuador registró 2.000 nuevos emprendimientos, seguido por Chile, Colombia y Perú. Les contamos más en el siguiente informe. Entre agujas e hilos, doña Lucía Revelo ha pasado 15 años de su vida. Tiene ya 60 años de edad y con su trabajo mantuvo sola a sus seis hijos. Antes trabajábamos en pinto, somos las despedidas de él. Y ahí con la ayuda del señor presidente nos ayudó este proyecto que tenemos hace seis años. Doña Lucía es parte de las 22 mujeres que decidieron conformar la cooperativa Punto Ecuador, agrupación dedicada a confeccionar prendas para varias empresas públicas como el Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas y otros. Especialmente ahora con el proyecto Hilando el Desarrollo, vamos al quinto año que estamos con Hilando. Es un proyecto grande que nos ha beneficiado a nosotros como cooperativa, porque gracias al proyecto de Hilando el Desarrollo hemos podido sustentarnos, somos 22 mujeres. El impulso para los artesanos, pequeños y medianos empresarios es uno de los objetivos del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Es por esto que a través de todas las empresas públicas se busca dar un impulso para la conformación de nuevos emprendimientos. El Ministerio de Educación, por ejemplo, ejecuta el proyecto Hilando el Desarrollo, que consiste en contratar a pequeños artesanos quienes elaboren los uniformes que se entregan gratuitamente en las escuelas públicas. Estamos dando trabajo realmente a la gente que más necesita, a la gente que más ha esforzado en ponerse su pequeña empresa, su pequeño negocio. Están ahora mismo los artesanos invirtiendo en la compra de hornos, en la compra de herramientas. Esto es un proceso transparente en el cual cualquier artesano que esté registrado puede participar. Este proyecto genera alrededor de mil empleos directos y beneficia a 4 mil familias a nivel nacional. Para este año lectivo del ciclo Sierra, se solicitó la confección de 703 mil uniformes por un monto de 22 millones de dólares. Al mismo tiempo, se está gestionando a nivel nacional la compra de 353 mil pupitres, cuyo monto de inversión asciende a los 21 millones de dólares. Cifras que irán directamente a los pequeños artesanos y emprendedores de nuestro país. Emprendedores como Carlos y Zoila, cuya jornada de trabajo empieza temprano en la mañana. Bienvenidos, buenos días. Soyla Itumi Taxi ha trabajado haciendo limpieza desde hace nueve años y ahora pone mucho más esfuerzo que antes, ya que desde hace un mes está al frente de su propia asociación. En IEPS nos dijeron que por qué no hacemos una asociación. Entonces yo cogí a unas compañeras que trabajábamos y decidimos hacer una asociación. Y ya aquí estamos. Se trata de la asociación de limpieza Asomanlú, donde trabajan 10 personas en total, dos hombres y ocho mujeres, la mayoría de ellas cabezas de hogar. Ya no ganamos el sueldo básico, sino ganamos un poquito más que eso y es ya un buen vivir para nosotros y la buena educación para nuestros hijos. Pero el gobierno nacional no solo brinda ayuda a los artesanos, sino también a quienes quieren conformar sus propias empresas. Es así que a través de la Corporación Financiera Nacional se brinda capacitación, acompañamiento en los proyectos y créditos para nuestros emprendedores, que van desde los 50 mil hasta los 25 millones de dólares. Ahora en estos años de la Revolución Ciudadana, estamos atendiendo hasta el 2 de junio, hemos desembolsado aproximadamente 3.700 millones de dólares, frente al 2000-2006, que se desembolsaban alrededor de 430 millones de dólares. Gracias a todas estas facilidades, el Ecuador se ha convertido en el país de América Latina con el mayor índice de actividad emprendedora con el 36%, seguido por Chile con el 24.3%, Colombia con el 23.7% y Perú con el 23.4%, según la Escuela de Negocios de la Politécnica del Litoral. Durante el 2013, en el país se constituyeron 2.000 emprendimientos, lo que según ese estudio refleja un incremento de casi un 10%, principalmente en los sectores de las manufacturas, servicios y agricultura. Con imágenes de Rodrigo Sandoval, Verónica Ibarra, El Ciudadano TV. Y si usted pensaba que las personas con discapacidad visual no podían practicar deportes, queremos presentarles a un grupo de personas no videntes que se reúnen cada semana para jugar fútbol. El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio del Deporte, ha apoyado esta federación para que realicen campeonatos, cuyo único objetivo es fomentar la integración de este sector de la sociedad. El fútbol no significa siempre estadios llenos, ni jugadores de clase mundial. Muchas veces las personas que menos imaginamos son las que hacen de este deporte su forma de vida. Segundo Quesada, junto a Jaime Rodríguez y José Benavides, se reúnen una vez a la semana para practicar este deporte. A pesar de que sus ojos dejaron de ver los colores de la naturaleza, viven y sienten la pasión del fútbol. El deporte en sí para mí es mi vida. Yo doy gracias a Dios por darme esas facultades que tengo para hacer deporte, para jugar fútbol, para hacer ciclismo, para hacer atletismo. Y eso es lo que me lleva, me llena de vida, me llena de muchas satisfacciones, de mucha alegría, de mucha satisfacción personal y familiar también. Antes de salir a la cancha, se alistan con todo el equipo indispensable para su encuentro deportivo, mientras la emoción se va apoderando de cada uno de ellos. Llegó la hora de entrar a la cancha. El fútbol, como les decía, se compone de cinco jugadores. Cuatro de ellos son no videntes, tienen un arquero que puede ser vidente parcial o por lo general es una persona que dé. Esta persona cumple la función de guía. Tenemos tres partes, la cancha la dividimos en tres partes. La cancha es de 40 por 20. Imaginariamente la dividimos en tres partes iguales. La primera parte es la parte defensiva, en la cual el arquero del equipo es quien les guía. Va de un lugar a otro, izquierda, derecha, frente tuyo, les guía a los muchachos. En la zona intermedia le guía el entrenador, el entrenador hace las funciones de guía. Y en la última zona, en la zona de ataque, en la zona ofensiva, tienen un guía que se ubica atrás del arco. Antes de iniciar, toda la barra debe estar en silencio, ya que los jugadores se guían únicamente por el sonido. Aunque esto no siempre sucede, ya que juegan en canchas abiertas o con partidas. Cada equipo se encuentra en su lugar y comienza el partido. Los movimientos de los jugadores son admirables. Si solo se viese sus pies, sería difícil de imaginar que son jugadores con discapacidad. Segundo, Quesada sufrió un accidente de tránsito a los ocho años y paulatinamente, hasta los doce, perdió totalmente la vista. Yo a los ocho años de edad tuve un accidente. Y fue paulatinamente cuando se me fue perdiendo la visión hasta los doce años de edad que dejé de ver la luz. Al ser el oído los ojos de estas personas, su entrenamiento debe ser guiado. Hoy en día está a cargo de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, también conocida por sus siglas como FEDEDIP. Yo hay balones reglamentarios, tenemos clubes organizados, tenemos personal involucrado en el arbitraje, que esto permite practicar seguramente el deporte. Los avances de la FEDEDIP se han logrado gracias a la ayuda del Ministerio del Deporte, que facilitó la documentación para la creación de esta federación y les ha otorgado fondos para los campeonatos que realiza. Con imágenes de Ángel Zulca, Verónica Miranda, El Ciudadano TV. Es momento de un corte comercial, pero al volver en nuestro segmento Hable Ecuador, les contaremos precisamente sobre la ayuda que brinda el gobierno de la Revolución Ciudadana a las personas con discapacidad. Regresamos. Estamos de vuelta con ustedes para contarles que la provincia de Bolívar cuenta con la tasa de discapacidad más alta del Ecuador, el 3.5%. Ante esta realidad, el gobierno de la Revolución Ciudadana brinda su apoyo a través de los proyectos Joaquín Gallegos Lara y Manuela Espejo, con ayudas técnicas, soluciones habitacionales, órtesis, prótesis, entre otros. Costa. Costa. Sierra. Sierra. Amazonía. 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 Región insular. Región insular. Habla Ecuador. Habla Ecuador. Esa será la patria. La provincia de Bolívar cuenta con una población de 183.641 habitantes, de los cuales el 3.5% sufre de alguna discapacidad de acuerdo al último censo del INE. Ante esta realidad, el gobierno de la Revolución Ciudadana a través de la Vicepresidencia y la Secretaría Técnica de Discapacidades de Bolívar ha atendido solo en la ciudad de Guaranda a 5.812 personas, con 11.816 ayudas, comprendidas entre camas, sillas de ruedas, muletas, entre otras. Wilmer Miranda es profesor de la Universidad de Bolívar y ha sido beneficiario de estas ayudas técnicas, con un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de los conocimientos tecnológicos. El trabajo más aceptado, porque he trabajado con personas que por mucho tiempo han sido invisibilizadas, no han existido como ciudadanos. Entonces, al tomar o a darles esa posibilidad de ejercer una ciudadanía, significa que le estás ejerciendo tanto a nivel como de ciudadanos, como de personas y como de personas con derechos humanos. Los beneficios proporcionados por la Secretaría Técnica de Discapacidades a nivel nacional han tenido ese sentido, de poder atender a toda la población identificada en el estudio biopsicosocial que presentase una discapacidad. Evelyn Ayiko, niña de 13 años de edad, es beneficiaria de la misión Manuel Espejo, a quien se le ha dotado de una silla de ruedas, cama y colchón antiescaras, lo que ha cambiado totalmente su vida, tanto para ella como para su familia. Hoy, Evelyn aprovecha de las facilidades que le brinda la visión Manuel Espejo para educarse. Señor Presidente, muchas gracias, que siga adelante, ayudando a las personas con discapacidad que ahora ya son tomadas en cuenta, ya no son discriminadas, y a la mano del espejo por hacer el seguimiento y que siga adelante. De esta manera, el Gobierno de la Revolución Ciudadana trabaja en beneficio de la sociedad vulnerable, poniendo en práctica el tema de la equidad y la solidaridad. Reporto para ustedes con cámaras de Paul Cuyán, José Garófalo, El Ciudadano TV. La Secretaría Técnica de Discapacidades, CETEDIS, promueve la inclusión laboral sin discriminación y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. En el Ecuador, más de 66 mil personas con discapacidad han sido insertadas laboralmente. Les presentamos el caso de Cristina Lama, una mujer no vidente, quien trabaja en la empresa eléctrica de Santo Domingo de Los Áchilas. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Técnica de Discapacidades, CETEDIS, promueve la integración de servicios para efectivizar los derechos de inclusión laboral sin discriminación y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Javier Torres, vicepresidente del CONADIS, destaca las oportunidades que ahora tienen las personas con discapacidad. Lo que necesita, lo que nosotros debemos lograr, equiparar la condición de la persona con discapacidad para tener la igualdad de oportunidades. Es un proceso, es un proceso que se construye, es un proceso que va en camino, pero que lo más importante que el Gobierno Nacional es que los mandantes o los ciudadanos ecuatorianos con discapacidad sepan de sus derechos y puedan trabajar en conjunto con el Estado. El Gobierno de la Revolución Ciudadana trabaja incansablemente por las personas con discapacidad, como parte de una política pública clara de inclusión social, lo que ha permitido que solo en Santo Domingo de los Áchilas, más de 6.000 personas han sido integradas laboralmente. Conozcamos algunos casos. Antes estábamos un poco invisibilizados, es decir, no se notaba que había personas con discapacidad, incluso muchas familias se avergonzaban de tener un hijo dentro de lo que es con discapacidad porque decían que era una maldición o un castigo de Dios. Entonces es una realidad que está ahí presente, no estamos escondidos. De verdad hay varias personas que no tienen cómo trabajar y no tienen el sustento, digamos, para cualquier cosa en el hogar. Y yo lo oyo muy bien que el Gobierno esté apoyando a la discapacidad de las personas. Muy feliz y tranquila como persona que elabora porque ya tenemos nuestra estabilidad, porque nos está amparando una ley que ahora todos deben cumplir, todos los que son empresarios. Entonces no deben tomarlo como que una obligación, sino como un derecho y darnos la oportunidad de demostrar que somos personas capaces. Freddy Fernández, director del CETEDIS en Santo Domingo, resalta la labor desplegada en la provincia. Nosotros venimos trabajando en algunas áreas, específicamente en lo que es inserción laboral. Hemos tenido beneficiarias a 140 personas, según las estadísticas que manejamos hasta diciembre del 2013. Y en este año la meta es trabajar en 10 proyectos de emprendimientos productivos para beneficiar a las personas con discapacidad, sus familias o sus cuidadores. En Ecuador se construye una sociedad más justa y democrática para la inclusión de personas con discapacidad, que son prioridad del Gobierno Nacional. Para El Ciudadano TV, con cámaras de Fitcher El Garrido, reportó Diana Soategui, Habla Santo Domingo. Mientras tanto, en la provincia de Zamora, Chinchipe, el trabajo de la Revolución Ciudadana continúa con la entrega de soluciones habitacionales a personas con discapacidad. En el siguiente reportaje conoceremos cómo este programa cambió la vida de algunos beneficiarios. La Secretaría Técnica de Discapacidades, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, en esta provincia durante el 2013 entregaron 187 casas. En lo que va del 2014, más de 200 han sido equipadas. Les invitamos a conocer un poco más de estos beneficios. Devolver la dignidad a sectores invisibilizados en gobiernos anteriores es el legado de la misión Manuel Espejo de la Vicepresidencia de la República, hoy convertida en secretaría para garantizar una mayor cobertura de atención. Erika Yaquelín Calva Jiménez es madre de dos niñas. La menor de ellas, Christel, de cuatro años de edad, tiene 79% de discapacidad física. Christel tiene parálisis cerebral infantil, grado 4. Ella tiene su parálisis cerebral y es hipotónica. Hipotónica quiere decir que sus músculos son muy débiles, flácidos, y necesita la terapia para que ella logre tener masa muscular. La posibilidad de acceder a una vivienda propia llenó de alegría y solventó en parte la carga de esta joven madre. Sí, porque gracias al gobierno hemos tenido una gran ayuda como de la vivienda. Además de la vivienda hay la refrigeradora que nos dan, una cocineta, un cilindro de gas, un colchón para la niña, una almohada, una sábana. En Zamora, Chinchipe, hasta el momento se registran 3,546 casos de personas con discapacidad. Las mismas que son atendidas con medicina, prótesis, ayudas técnicas, bono Joaquín Gallegos Lara, vivienda, entre otros. Dentro de los requisitos que pedimos está que la persona tenga carnet de discapacidad, cuente con un lote de terreno y con escrituras totalmente legalizados a nombre de la persona con discapacidad. Jimso Alexi Baca Castillo, de 16 años de edad, posee discapacidad física e intelectual que le impiden valerse por sí mismo. Él ha encontrado en su abuela, Barbarita Castillo, su mejor apoyo. Yo he recibido el bonito de que me ayuda de Joaquín Gallegos Lara, es el que me ayuda. El bono ese es para mantenerlo a él, para darle vestuario, darle que coma, y la medicina y hacerlo atender a los médicos. Las terapias, ellos les hacen un poco, les hacen bien porque les recuperan las piernitas, los huesitos para que puedan más tener resistencia para poder caminar. Barbarita y su descendiente se hicieron acreedores de una vivienda en el barrio Chamico del Cantón Zamora. También recibe el bono Joaquín Gallegos Lara, lo que le permite comprar medicina, alimentos y llevar a Jimso hasta la cabecera cantonal para recibir fisioterapia. Así como Cristel y Jimso, miles de personas se han beneficiado con las ayudas de la Vicepresidencia de la República. Para El Ciudadano TV, con cámaras de Ángel David Espinosa, Paul Ortiz, Zamora Chinchipe Habla. Mientras tanto, en la provincia del Carchi existen 4,300 personas con discapacidad, y el Gobierno Nacional ejecuta programas que brindan atención especializada para cada paciente. A continuación les presentamos varios casos de compatriotas con deficiencia auditiva quienes tuvieron un giro en su vida tras la entrega gratuita de prótesis. Entre el año 2013 y 2014, la Secretaría Técnica de Discapacidades ha entregado aproximadamente 320 audífonos, beneficiando a 220 personas. Es una inclusión realmente que queremos hacer la más cotidiana de que este tipo de discapacidad auditiva también sea tomada en cuenta. Jordan, como todas las mañanas, llega con sus padres a su querida escuela 19 de noviembre de Tulcán. Hace más de un año, empezó a sentir disminución en la función del sistema auditivo que afectó su comunicación y aprendizaje. Mi hijo tenía un problema de hipocusia acústica severa. Tenía que repetir la profesora y él se acercaba mucho adelante para poder escuchar. Jordan encontró ayuda en el sistema de salud integral. Ahora dispone de una adecuada adaptación de prótesis auditiva que le permite comunicarse con su mundo infantil que le rodea. Mi hijo con esto ha tenido, se ha notado un cambio, ya escucha más, ya se dedica más, o sea, pone más atención en las clases. Ya no tengo esa dificultad de que el niño no me escucha. Al otro lado de la ciudad, la historia de Eder Sebastián refleja la de niños y niñas que al igual que él carecen de uno de los sentidos más importantes para integrarse a la sociedad, el oído. Uno se siente agradecida de la vida por conocer a estas personas que son tan cariñosas. Sin embargo, junto a Daniela Maritza, una apasionada por el fútbol, son dos chicos afrodescendientes que salen del mundo del silencio para desarrollar sus potencialidades. A mi sobrina misma, ella participa en todo. Ahorita que está en campeonato en la cancha sintética que hay aquí en el barrio, yo quisiera que tengan alguna profesión. Ella se descapacee auditivamente, no les impide para que hagan lo que ellos quieran. Con imágenes de Yadira Romo, Laureano Fuelta a la Mejía, Carchi habla. Pero no solo se brindan ayudas técnicas a las personas con discapacidad. El actual gobierno apoya los emprendimientos que estas personas quieran ejecutar con el propósito de permitirles su propio desarrollo social y económico. Conozcamos el proyecto Tel Arte, que se lleva a cabo en la provincia del Cañar. La inclusión de las personas con discapacidad en los emprendimientos productivos es otro de los logros del gobierno nacional en la provincia del Cañar. A continuación, les invitamos a conocer a Don José Ochoa y su arte del telar. Don José tiene 44 años de edad y vive con su esposa en la comunidad de Tunaspamba, perteneciente al Cantón El Tambo. Desde hace 21 años, le diagnosticaron infoma vascular, por lo que sufre del 75% de discapacidad visual en su ojo izquierdo. Desde entonces, no puede desempeñarse normalmente en el trabajo agrícola. Gracias al proyecto de emprendimientos productivos que impulsa el gobierno nacional a través de la Secretaría Técnica de Discapacidades, Hoy, ha retomado una de sus pasiones que dejó de realizar por la falta de recursos económicos, el telar, arte que lo heredó de sus padres y que en la actualidad lo convierte en todo un emprendedor. Más antes era, más no tenía un fondo así para, así como adquirir nuevas telares, y era un telar viejito, como decir, ya tuvo acabado, y ahora con telar nuevas se trabaja más rápido, al día se hace 15 varas de valletas, o 15 metros vulgarmente que se dice ya, de chalinas ya. En su taller, don José confecciona reatas, fajas, chalinas, entre otras prendas de vestir que tienen gran demanda en esta zona donde predomina el clima frío. El telar, una técnica milenaria, consiste en amarrar en la urdimbre cierto número de hilo para tejer las prendas. Este proyecto productivo es parte de los nuevos ejes de atención para generar productividad y desarrollo económico de estos grupos vulnerables, destaca Rosela Abad, directora provincial de la Secretaría Técnica de Discapacidades en el Cañar. Es el único gobierno que ha tenido la factibilidad y el compromiso de visibilizar a las personas con discapacidad para que salgan a la calle, para que se empoderen de sus actividades, y en este caso, la inclusión productiva siendo un pilar fundamental de la Vicepresidencia de la República, el incrementar la capacidad financiera y económica de las personas, y más aún de las personas con discapacidad. Los artículos que confecciona los comercializa en ferias artesanales o en los mercados locales. Doña Esther Naranjo, habitante de la comunidad, con una colcha en mano tejida por don José, destaca su trabajo artesanal. No, no, es bueno, ya digo, es bueno, es bueno, buen tejedor. Sus habilidades hacen que don José sea una clara muestra de que la discapacidad no es una barrera para generar emprendimientos. Hoy, con el apoyo del gobierno nacional, existen motivaciones para seguir adelante y continuar tejiendo sueños. Costa. Costa. Sierra. Sierra. Amazonía. 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 Región Insular. Región Insular. Habla Ecuador. Habla Ecuador. Deza será la patria mi compañero. Esto ha sido todo en su programa El Ciudadano TV, pero les recordamos revisar nuestra página web www.elciudadano.gov.es. Y si desean volver a ver este programa o algún reportaje de su interés, pueden hacerlo ingresando a nuestro canal de YouTube, CIO El Ciudadano. Por supuesto, no podemos finalizar el programa sin agradecer a nuestro presentador invitado, Luis Prado, por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias a ti, Verónica, y al Ciudadano TV. Recuerden, amigos televidentes, que en la próxima jornada informativa, el domingo, nos veremos a las 13 horas 30. Los esperamos. Hasta la próxima.